¡Suscríbete! Bueno, pues ya estamos aquí en WhatToMind y vamos lo primero a calcular qué es lo que nos dice WhatToMind que deberíamos estar ganando en Ethereum y con el resto de criptomonedas que se pueden minar, ¿vale? Yo tengo una 5700, perdón, 4 5700 XT y una 5600, ¿vale? Ahora mismo mis megahases son, no son 260, son 247, no sé por qué pone tantos, la verdad, a lo mejor porque no le estoy dando toda la potencia que debería, puede ser. Y el coste de la electricidad es 0,02 dólares, que es lo que me cuesta a mí viviendo en Kazajistán que tengo una electricidad, pues bueno, prácticamente regalada, no sé por qué esto se ha desplicado, la verdad, a ver ahora, ahora, vale, ahora sale. Entonces, yo debería estar ganando, según WhatToMind, 17,67 dólares. ¿Es esto cierto? Más o menos, sí, pero bueno. Lo que más dinero te va a dar ahora mismo si estás minando es Ethereum, ¿vale? Es la que más paga, como podéis ver, es la que está arriba del todo. Luego tenemos Ethereum, pero en NiceHash, que NiceHash básicamente te roba. Luego tenemos Ergo, que Ergo paga 13 dólares, por lo cual está pagando bastante, bastante. Y luego tenemos Ethereum Classic, que está pagando 12 dólares. Y luego tenemos Ravencoin, que serían 11 dólares. Obviamente, con diferencia, la que mejor paga ahora mismo es Ethereum. Entonces, ¿cuánto estamos ganando realmente? Pues bueno, vamos a ir a mi minero de Ethermine. Y veis que yo estoy ganando 18 dólares, pero no son 18 dólares porque en realidad tengo un segundo RIG en España que está haciendo 50 MHz. Con lo cual, lo que está calculando es WhatToMind no es del todo correcto, puesto que estoy ganando un poquito menos. En caso de verlo en euros, que es lo que yo uso, estoy ganando ahora mismo 15 euros. Entonces, quitando lo que estoy sacando de España, estoy sacando unos 13 euros. Hace dos semanas, cuando yo empecé este proyecto del RIG, yo estaba sacando 16 euros, más o menos. Yo estaba sacando, sí, entre 16 y 17 euros. O sea, que esto ha sido todo por el bajón de Ethereum. Por eso, lo que más os interesa mirar es el CoinMarketCap y ver el precio de Ethereum. Vemos en el precio de Ethereum que está a 3.400 dólares, como podéis ver. De hecho, Ethereum, bueno, ahora pegando su vida justo hoy, ¿vale? Pero en el último mes estaba en 3.900, estaba casi en 4.000 y ahora vuelve a estar en 3.200. Es muy raro verlo debajo de 3.000 últimamente y parece que está ahí estancado entre 3.000 y 4.000. Entonces, como el precio de Ethereum ha bajado, pues claro, yo obviamente cobro menos. Además, es importante mirar la dificultad de Ethereum. Como veis, la dificultad de Ethereum bajó en junio, cuando hubo la famosa caída del Hashrie, y ha seguido subiendo, pero una locura. O sea, es que no para. De hecho, si lo veis en el All Time, veis que estamos en, vamos, en machemos históricos, prácticamente hemos duplicado desde que empezó el bullrun. O sea, que está subiendo la dificultad un montón, lo cual es muy importante tener en cuenta. Con todo esto, ¿cuánto estoy generando a día de hoy de forma diaria? Yo estoy sacando 15 euros de forma pasiva sin hacer absolutamente nada. Está el RIG minando, yo recibo mi dinero aquí y cuando el Unpaid Balance, que ahora mismo son 17 euros, llegue al 3HOT, es decir, al máximo que necesito para poder sacarlo de Ethereum, que son, en mi caso, 180 euros, creo, es decir, cada 10 días más o menos me pagan, yo recibo mi dinero. ¿Cuánto he pagado yo por el RIG y cuánto voy a tardar en recuperar mi inversión? Bueno, pues eso es muy fácil de hacer. Nos vamos aquí a la calculadora y ahora ya lo hacemos basado en nuestros datos reales, es decir, nosotros gastamos 3.500 euros, más o menos, y lo dividimos entre lo que estamos ganando diariamente. Es verdad que ahora mismo estoy ganando 15,50, pero en los últimos 6 días he estado ganando 17. Entonces, por hacerlo un poquito de media, ¿vale? De hecho, es que no es 15, ahora mismo ya digo que son 14, vamos a poner que estoy ganando 16,5, ¿vale? O 16,3, ¿vale? Que es lo que se calcula que voy a sacar de media a lo largo del mes, porque de hecho puedes hacer aquí el estimado y luego el estimado, aparte de diario, se puede hacer también semanal y se puede hacer mensual, que son unos 471 euros. Entonces, nosotros tardaríamos ahora mismo en hacer el break-even, que se llama del RIG, en pagar todo el minero 214 días, que esto dividido entre 30 nos sale a 7 meses y 15 días. Bueno, ¿eso es lo que nos queda para pagar el RIG? No, porque lleva minando 7, con lo cual serían 7 meses y en vez de ese 15% del mes ya lo hemos pasado, con lo cual nos quedarían 7 meses exactos para pagar el RIG. Yo ya he recibido 165 dólares, creo, o sea, euros, perdón, con lo cual ya llevamos una parte pagada. Esto es lo que estoy ganando actualmente con Ethereum. A nivel futuro yo creo que va a depender un poco del precio del Ethereum, por supuesto, que como veis ha pegado un pequeño repunte, yo creo que va a volver a cambiar. Y sobre todo recordar que la ganancia, si vendese actualmente, yo mi Ethereum no lo he vendido, en este caso, entonces pretendo venderlo siempre cuando esté por encima de los 3.000 y algo dólares, ¿vale? Yo hago también las famosas covered calls, que ya hice un vídeo explicando qué son las covered calls, haré un vídeo específico hablando de ellas, pero bueno, hice un vídeo hablando un poco de cómo funcionaba, en las cuales yo vendo Ethereum a partir de cierto precio y si no, recibo un dinero extra. Ya os explicaré cómo se hace, si no en un vídeo específico de cómo hacer covered calls. Y bueno, pues esto sería un poco el vídeo de todo, ya habéis visto, 20 euros sin hacer nada, la verdad que está muy bien, se recupera la inversión en 7 meses, o sea que está genial. Con lo cual, ahora mismo, ¿merece la pena salir minando Ethereum? Perfectamente. Puede que saques más si estás trading, si estás comprando y vendiendo criptomonedas, pero Ethereum, oye, si lo minas, te estás ahí tranquilamente, tienes tus tarjetas gráficas, va todo como la seda, tú tranquilo y ganas dinero sin moverte de casa. A mí me parece que está funcionando perfectamente. Y con esto acabamos, además os lo quería enseñar porque hace ya una semana que yo detengo el RIF y quería ver cómo iba la profitabilidad después de una semana, porque claro, la primera semana entre que lo montas y tal, y cuando yo hice los cálculos de que iba a montar el RIF, lo hice antes de haberlo montado, con lo cual era un poco cómo iba a ser hipotético. Ahora estamos viendo el real, cuando está saliendo el real. Lo último, antes de irme, quería enseñaros en la calculadora de NiceHash, porque NiceHash también tiene la calculadora. Entonces quiero ver qué diferencia hay entre la calculadora de NiceHash y la calculadora del WhatToMy, porque suele ser un poquito diferente, no suele ser muy diferente, pero siempre es un poquito diferente. Entonces tenemos la 5700, la XT, que está aquí, y tenemos 4, que es lo que tiene Meray, y luego ponemos la 5600 y que tenemos una. En total ellos dirían que estoy sacando, mira, incluso menos, 16 dólares. En euros me van a poner 13 dólares, 13 euros. Pues mira, mucho más correcta a nivel actual, lo verdad que, sin embargo, NiceHash cuando calcula para el mes, hace un cálculo un poco diferente basado en cómo ha visto que sube y baja el precio, y creo que voy a sacar unos 482 al mes, mientras que en WhatToMy al mes no te lo pone, solo te pone al día, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya parecido interesante. Si tenéis alguna duda sobre cómo minar, sobre cómo lo que sea, me dejáis una pregunta en los comentarios, o me podéis escribir en el Discord, que también lo tengo puesto aquí en la descripción. Entráis y me preguntáis lo que sea. Espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos la próxima.